Por las altas temperaturas que se están presentando, la Secretaría de Educación en Coahuila está evaluando si se reduce el ciclo escolar o permanece como está para concluir el próximo 16 de julio. Esto lo informó el jefe del sector educativo en la región centro, Félix Alejandro Rodríguez Ramos. Respecto a la evaluación que se está realizando por parte del Secretario de Educación, Félix Rodríguez Ramos dijo que hay que esperar de manera oficial los comunicados correspondientes. Término del ciclo escolar, bueno, pues es una situación que ya el propio secretario comentó de que se está revisando con el área sindical, con el área de la subsecretaria de Educación Básica, si se reduce el ciclo escolar o bien nos quedamos como estamos con las consideraciones que se han hecho al respecto. ¿Y cuándo se tendría noticias de eso, profe? No, pues eso sí, nosotros tendríamos que esperar de manera oficial los comunicados correspondientes. Por lo pronto el ciclo termina el 16. El 16 de julio. ¿Le reportaron algo de las Aramusquis que también tienen problemas? Pues tienen problemas de electricidad, vamos a, nos va a solicitar la dirección de la escuela, la supervisora, pues un técnico que venga y revise cuáles son las condiciones del cableado eléctrico que existe en la escuela o por qué está fallando. Ahorita me lo acaban de comunicar, eso acaba de suceder en este momento. Para Zócalo Monclova, Emiliano Valero.